Un comentario 14B-A2415 Es un Bora GLI, borde 2009 Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre Presenta daño en fascia Salpicadera Dañando Marco radiador, lo mencionamos Cuenta con batería Nivel Buen nivel de Acidite en motor No cuenta con Radiador, ni tolvas, kit de radiadores Posiblemente dañados Salpicadera Adiós Y Y ya está listo. Suspensión del lado derecho De izquierdo, posiblemente con daño Continuamos con costado lateral De izquierdo, aparentemente sin daño en puertas Prendes de aluminio con media vida aproximadamente en lentes La parte trasera No presenta daño, no importa la cuela, ni la fase Fuertas sin daño Cadera derecha con daño Viros eléctricos Con daño en volante y tablero Estéreo original de agencia Transmisión Automática Asiento del lado izquierdo, piloto Con daño en pie Solo se activaron bolsas en volante y tablero Tapa De puerta, no la tiene en su lugar Siento es en pie Eso sería todo Tapa 8 En mi Tapa Falando implementation Mil Tapa Gracias.